Enrique Santos A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Vamos peor Un tipo que está un poco crazy está llamando a un fumigador Porque dice desde que él fumigó su casa La cosa está peor Y las cucarachas están tirando party Aló, usted es el fumigador Sí señor, ¿qué le puedo ayudar? Sí mire, usted fumigó aquí en la casa de mi hermano El otro día, 3290 Apartamento 1410 Ok, un segundo, ¿y cuál es el nombre? García Fernández Rolando García Fernández Alexander Santos Otolomio Gutiérrez ¿Me dio como usted es otro nombre señor? Sí bueno, no sé, es la casa de mi hermano Es que yo estoy hospedado aquí de invitados Y mi hermano se fue a trabajar y me dejó solo aquí en la casa Lo que pasa, usted vino aquí y fumigó la semana pasada Por los cucarachas porque están fuera de control Los palmetos box aquí Las cucarachas debido a las lluvias y eso Han estado volando por todo el apartamento Usted vino y fumigó Y desde que usted se fue Las cucarachas están volando más de lo común Salen de noche a comer más todavía Están haciendo como una conga line Por toda la sala Y por todos los baños Y entran hasta la cocina Ok, anoche mismo estaba yo roncando Y una cucaracha me entró en la boca Eso no pasaba antes de que usted fumigó Entonces, ¿qué fue lo que usted echó aquí? ¿Usted vino a fumigar o echó azúcar aquí? No entiendo porque hay más cucarachas aquí ahora Desde cuando usted vino originalmente Permítame, permítame La compañía de nosotros es responsable Tiene garantía a todos los servicios que se dan Y no me diga que estamos echando azúcar, señor Porque los químicos que nosotros usamos Están garantizados por el gobierno El cliente tiene derecho a leer la botella Si quiere leerla Cuando estamos dando servicio Yo no sé leer, señor Yo no leo inglés Yo llegué a este país Hace un par de horas nada más Y yo lo que sé es que mi hermano Fumigó aquí Usted vino Estaban fuera de control Las cucarachas Y usted fumigó y ahora están alborotadas No, no, no Esto no puede ser posible Mira para esto No, 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 no Este Deme la dirección, por favor Deme la dirección Mira para este como me está Si usted te está juzlando de mí Estoy en estos momentos Desayunando un par de huevos Con una arepa Y mira como esta cucaracha Me están mirando ¡Dios mío! ¡Déjame la mierda de aquí! ¡Déjame la mierda de aquí! ¡Déjame la mierda de aquí! ¿Tú no hablas español? Pues yo sé inglés ¡Déjame la mierda de aquí! No, 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 no No, no, no ¡Déjame la mierda de aquí! ¡Déjame la mierda de aquí! ¡Déjame la mierda de aquí! Ven para acá inmediatamente Que están aquí ahora mismo ¡Ay! No, no, esto es imposible Señor, mire Nosotros hacemos fumigación Pero yo creo que Usted lo que necesita es un psicólogo Honestamente, disculpe ¡Soy imposible! Lo imposible es que Tú te has creído todo esto Y has tenido tanta paciencia Y te has mantenido en el teléfono Sin saber que Estás en la radio Y te habla Enrique Santos Esto es una clavada telefónica ¡Ja, ja, ja! No, no Esto no puede ser No, no, no Dios mío Yo, mami Usted es toda una compañía para esto ¿Qué es sinvergüenza? Enrique Mi respeto para Mi respeto para ti Te he escuchado por mucho tiempo Pero es increíble Que yo haya creído En este disparate No lo puedo ver Gracias, mi hermano Mira esta cucaracha Aquí en mi cocina Se acaba de hacer una colada Y todo ¡Wow! Tiene que me traiga Ustedes son los mejores Se lo quieren La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan Antes de irme Bueno, feliz jueves, everybody. Thanks for listening. Hay una oyente joven que está a punto de graduarse. Ella dice que no quiere invitar a su abuelo a su graduación, ¿no? Porque él le fue infiel a su abuela. En realidad no sé qué hacer. No quiero que mi abuela sufre más y no quiero ver la cara de mi abuelo. Es un descarado. En realidad es mi graduación. Yo quiero estar contenta, pero no quiero estar con este drama de mi abuelo. He's a f***ing cheater. Uf, ¿tú qué harías en esta circunstancia, en este apretón? 844-YES-ENRIQUE, ¿no invitarías a un familiar a tu graduación debido a una infidelidad en la familia? Abuelo le fue infiel a la abuela y la nieta is not having it. Tengo entendido que solamente le están permitiendo tres invitados a su graduación y tiene tremendo problema aquí. ¿Qué harías? ¿Qué le quieres recomendar a ella? Y quiero saber si tú has tenido una situación similar al tú graduarse o si esto ha pasado en tu familia. 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. Tu 94-9, número uno para Hits de hoy. Llegó Maluma Sobrio. Recuerda que a las 7 con 40 minutos te voy a regalar tus boletos para el Enrique Santos Verano Pool Party at the Dare Day Club against Seminole Hard Rock Hotel y Casino. That's going out at 7.40 this morning. Buenos días. Quiero aprovechar. Enrique Santos. Arreír con la clavada de Enrique Santos. Clasificado PG para gozar. Vamos, peor. Un tipo que está un poco crazy está llamando a un fumigador porque dice desde que él fumigó su casa la cosa está peor. Y las cucarachas están tirando party. ¿Hay que decir, Ruchos? Aló, usted es el fumigador. Sí, señor. ¿Qué le puedo ayudar? Sí, mire, usted fumigó aquí en la casa de mi hermano el otro día, 32-90-1, apartamento 14-10. Ok, un segundo. ¿Y cuál es el nombre? García Fernández. Rolando García Fernández. Alexander. Santos Otologo. Gutiérrez. ¿Con perdón? Sí. Me dio como tres cuatro nombres, señor. Sí, bueno, es la casa acá de mi hermano. Es que yo estoy hospedado aquí de invitados, señor, y mi hermano se fue a trabajar y me dejó solo aquí en la casa. Lo que pasa, usted vino aquí y fumigó la semana pasada por los cucarachas porque estaban fuera de control los palmetos box aquí, las cucarachas, debido a las lluvias y eso, han estado volando por todo el apartamento. Usted vino y fumigó y desde que usted se fue, las cucarachas están volando más de lo común, salen de noche a comer más todavía, están haciendo como una conga line por toda la sala y por todos los baños y entran hasta la cocina. Ok, anoche mismo estaba yo roncando y una cucaracha me entró en la boca, eso no pasaba antes de que usted fumigó. Entonces, ¿qué fue lo que usted echó aquí? ¿Usted vino a fumigar o echó azúcar aquí? No entiendo, porque hay más cucarachas aquí ahora desde cuando usted vino originalmente. Permítame, permítame. La compañía de nosotros es responsable, tiene garantía para todos los servicios que se dan. Y no me diga que estamos echando azúcar, señor, porque los químicos que nosotros usamos están garantizados por el gobierno. El cliente tiene derecho a leer la botella sin querer leerla, porque estamos dando servicio. Yo no sé leer, señor, yo no leo inglés, yo llegué a este país hace un par de horas nada más, y yo lo que sé es que mi hermano fumigó aquí, usted vino, estaban fuera de control las cucarachas, y usted fumigó y ahora están alborotadas. No, 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 esto no puede ser posible. Mira pa' esto... No, 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 este, déme la dirección, por favor, déme la dirección. Mira pa' este cómo me está, se te está juzlando de mí, juez. Ah, no me dejas comer. En estos momentos, desayunando un par de huevos con una arepa, y mira como esta cucaracha me está mirando. ¡Ah! Oh, my God. Tú no hablas español, pues yo sé inglés, tú... ¡Ah, no, 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 no! Coco Roche, Coco Roche, ¿ok? Ven para acá inmediatamente, que están aquí ahora mismo. Lo imposible es que tú te has creído todo esto y has tenido tanta paciencia y te has mantenido en el teléfono sin saber que estás en la radio y te habla Enrique Santos, esto es una clavada telefónica No, no, eso no puede ser No, 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 Dios mío Ustedes son una compañía para esto ¿Quién es sinvergüenza? Enrique, mi respeto para ti Te he escuchado por mucho tiempo pero es increíble que yo haya creído en este disparate Gracias mi hermano Mira esta cucaracha aquí en mi cocina se acaba de hacer una colada y todo Ustedes son los mejores, se les quiere La clavada Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Escucho a Enrique Para divertirme Para divertirme Para divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan antes de irme Bueno, muchos machos están celebrando el hecho de que Johnny Depp le ganó este caso de difamación contra su ex Amber Heard en el día de ayer. 15 millones de dólares supuestamente ella le tiene que pagar a él. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la diferencia entre los daños punitivos y los daños compensatorios y los 15 millones? ¿Cómo funciona toda esta cuestión? ¿Y cómo se dio esto? ¿Y qué pasa cuando la gente difama? ¿Y qué pasa si tú tienes un ex tuyo que te está difamando ahora mismo en la familia, con tu vecindario o quizás en la iglesia tuya donde vas? ¿Quién sabe? Vamos a hablar a continuación con la abogada de familia, Brenda Ketchum-Guerrero, de nuevo. Esta semana está pegada la abogada. Vamos a hablar con ella a continuación para que nos explique toda esta situación y este dilema entre Johnny Depp y Amber Heard. ¡Gracias a Dios! Ya se acabó porque estaba cansado yo de tantas semanas. Era como un reality show, Gina, una locura. Seis semanas de reality show. ¿Y tú qué opinas? ¿Te sorprende el veredicto de esta corte? ¿O tú pensabas que iba a ganar Amber Heard? 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. Bad Bunny, Yonaguni en tu 94.9, número uno para hits de hoy. Pendiente a las 840 de esta hora. Te regalo más accesos para que estés con nosotros en el Enrique Santos Pool Party. It's going to be crazy. Una noche más. ¡Enrique Santos! A reír con la clavada de Enrique Santos. Clasificado PG para gozar. Vamos, pega. Un tipo que está un poco crazy está llamando a un fumigador porque dice desde que él fumigó su casa la cosa está peor. Y las cucarachas están tirando party. IPA Solutions. Aló, ¿usted es el fumigador? Sí, señor, ¿que le puedo ayudar? Sí, mire, usted fumigó aquí en la casa de mi hermano el otro día, 3290... Apartamento 1410. Ok, un segundo, ¿y cuál es el nombre? García Fernández. Rolando García Fernández. Alexander. Sí. Santos Otolomio. Gutiérrez. ¿Perdón? Sí. Me dio como un otro nombre, señor. Sí, bueno, él no sé, es la casa acá de mi hermano. Es que yo estoy hospedado aquí de invitados, señores, mi hermano se fue a trabajar y me dejó solo aquí en la casa. Lo que pasa es que usted vino aquí y fumigó la semana pasada por las cucarachas porque están fuera de control los palmetos box aquí, las cucarachas, debido a las lluvias y eso, han estado volando por todo el apartamento. Usted vino y fumigó y desde que usted se fue las cucarachas están volando más de lo común. Salen de noche a comer más todavía. Están haciendo como una conga line por toda la sala y por todos los baños y entran hasta la cocina. Ok, anoche mismo estaba yo roncando y una cucaracha me entró en la boca. Eso no pasaba antes de que usted fumigó. Entonces, ¿qué fue lo que usted echó aquí? ¿Usted vino a fumigar o echó azúcar aquí? No entiendo porque hay más cucarachas. Aquí ahora, desde cuando usted vino originalmente. Permítame, permítame. La compañía de nosotros es responsable, tiene garantía a todos los servicios que se dan. Y no me digan que estamos echando azúcar, señor, porque los químicos que nosotros usamos están garantizados por el gobierno. El cliente tiene derecho a leer la botella si quiere leerla cuando estamos dando servicio. Yo no sé leer, señor. Yo no leo inglés. Yo llegué a este país hace un par de horas nada más. Y yo lo que sé es que mi hermano fumigó aquí. Usted vino, estaban fuera de control las cucarachas. Y usted fumigó y ahora están alborotadas. No, no, no. Esto no puede ser posible. Mira para esto. No, 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 no. Deme la dirección, por favor. Deme la dirección. Mira para este cómo me está. Se te está juzgando de mí, hijo de... No, 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 no. No, 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 no. Me deja sober. Oye, en estos momentos desayunando un par de huevos con una arepa. Y mira cómo esta cucaracha me está mirando. Una, dos, tres, tres. ¡Ah! Dios mío. Get the f*** out of here. Get the f*** out of here. Oh, my God. ¿Tú no hablas español? Pues yo sé inglés. No. No, no, no. No, no, no. Coco Roche. Coco Roche. ¿Ok? Ven para acá inmediatamente que están aquí ahora mismo. No, no, esto es imposible. Señor, mire. Nosotros hacemos fumigación, pero yo creo que usted lo conoce a un psicólogo. Honestamente, disculpe. ¡Soy imposible! Lo imposible es que tú te has creído todo esto y has tenido tanta paciencia y te has mantenido en el teléfono sin saber que estás en la radio y te habla Enrique Santos. Esto es una clavada telefónica. No, no, esto no puede ser. No, no, no. Dios mío. Usted tiene toda una compañía para esto. Qué sinvergüenza. Enrique, es mi respeto para ti. Te he escuchado por mucho tiempo, pero es increíble que yo haya creído en este disparate. Gracias, mi hermano. Mira esta cucaracha aquí en mi cocina. Se acaba de hacer una colada y todo. ¡Guau! ¡Guau! Esto es lo mejor. Se le quiere. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Buenos días. Yo soy Chus Maleri. Pues se margen el Timbeck en donde es de Guayabatría. A continuación, Chus Manus. No te lo vayas a perder. Tengo una exclusiva. ¡Ay! Esta mañana mi productor Yusnav y Gina me ha conseguido una entrevista exclusiva. Por primera vez en la radio, primeras declaraciones de Johnny Depp después de haber ganado la demanda de 15 millones de dólares. Lo vas a escuchar en exclusiva aquí, solo aquí en Chus Manus, adentro del show de Enrique Santos. No te lo pierdas. Sí. ¡Oh, my! Ni el huacachisme tiene esta conexión, Gina. Sorry, baby. Tienes que hostear, mami. Tienes que vender. ¿Para qué? Tienes que moverte. Tienes que moverte. Yo uso todo mi cuerpo para mi beneficio, para mi show. No, yo eso lo tengo bien. Haz lo mismo. Aprende. Aprende. Pagas con cuerpo mate. Tienes a los hombres puertos locos.